El ciclotron es un aparato desempleado para acelerar partícula eucaractica, a su salida y las partículas tendrán una energía elevada, que permite utilizarlas para bombardear el núcleo acónico y colocar acciones nucleares de interés. Vamos a ver. Viene aquí un circulito, una semicircunferencia, y aquí otra. Aquí te pones un campo eléctrico, más o menos, y aquí un campo magnético. Entonces, tú lo que usas el campo magnético es para que devuelves. ¿Vale? Tú tienes una partícula aquí, le da un poquito de energía, ¿vale? Porque tiene que pasar aquí, entonces aceleras, porque tiene que ir en la carga negativa. Cuando llegas aquí, lo único que haces es darle a la parte, aquí no acelera. Pero aquí vuelve a acelerar. ¿Vale? Da otra vuelta. Aquí da más rápido, aquí vuelve a acelerar. Otra media vuelta, vuelve a acelerar. O sea que un momento, desactivas esto, y hazlo. O sea, lo que haces es dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, y mientras la vuelta va acelerando. ¿Por qué el espacio en eso? Lo que tienes que hacer es cambiar, o sea, cuando llegas aquí, lo tenemos que usar otro color. Para que se des. Es cambiar esto. ¿Vale? Para que cuando llegue aquí la carga positiva, se vea traído por esto. ¿Vale? Entonces esto tiene que tener... Tiene que ir cambiando y tiene que saber la velocidad a la que va. Porque cuando me llegue aquí, lo cambio. Vuelve a acelerar. Cuando llegue aquí, lo cambio otra vez. De polaridad, más o menos. Me acelera. Si no cambio la polaridad, ¿no? Si no cambio la polaridad, ¿qué pasa? Que se frena aquí. Se queda bien quieto otra vez. Entonces esa es la forma de radio. Hemos visto antes. Y dice, la carga de funcionamiento del ciclo 2 está en conseguir que el cambio de la polaridad en las des coincida con el tiempo que está de la partícula en recorrer la décima en el semiperior. Su valor depende de las características de la partícula mq del campo de energía. Así, la velocidad angular es 2pi partido del periodo. ¿Vale? Pero la velocidad angular también es la velocidad partido del radio. Entonces lo que hacen es igualar a la expresión. Calculan el semiperiodo que esté partido 2. Pero el tiempo que tiene que tardar es necesitar una vuelta de explicación. Y luego coge y la r la despejan de aquí. Entonces me queda que el semiperiodo es pi por m por v partido q por v partido v. La v se lo va a simplificar. Así que el semiperiodo que tengo que preguntar es pi por m partido q4. Y luego vamos a sacar la dedica cinética con mucho de la masa con la velocidad al cuadrado. La velocidad la sacan de aquí. Te lo voy a sacar. Espérate, tengo un rato. Te lo voy a sacar. Te lo voy a sacar. Te lo voy a sacar.